Hola, soy Sofía Celis y hoy vamos a ver el manga de Toradora y hablaremos también un poquito del anime. Bueno, primero que nada me gustaría mostrarles la calidad del manga. Es de Editorial Kamite, como ya saben. Editorial Kamite suele tener ediciones muy bonitas. Casi siempre trae su cubre polvo, esta no es la excepción. Este es el tomo 1, este sería el cubre polvo. Trae en la parte de atrás una descripción. Aquí dice Editorial Kamite. Tiene un costo de $95 pesos el tomo. Y este es el manga sin el cubre polvo. Como verán, tiene la misma imagen de Taiga en la portada. Y por la parte de atrás viene como una monita, bueno, es Taiga, para poderla vestir. Me imagino que se le podrá sacar una copia y podremos jugar con estos artículos para vestirla de diferentes formas. Bueno, tiene aquí su, el escriptor, el dibujante y estos datos. La editorial también viene aquí en el lomo. Y bueno, también el dibujo viene de buena calidad. La primera página, solo la primera es a color. Viene el índice en la parte de atrás, con seis capítulos el primer tomo. Los dibujos vienen bien, de buena calidad, están bonitos. El papel tiene un grosor promedio, ni muy delgado, ni muy grueso. Muy blancas las hojas también. Un comentario que se me hizo interesante es que no tiene la advertencia en la parte de atrás de que se lea al modo japonés. Como ya saben, pues los mangas se leen al revés para nosotros aquí en Latinoamérica. Tiene el modo original. Y este no trae la advertencia, se me hizo muy curioso. A lo mejor valdría la pena agregarle esa hoja para los lectores que se están iniciando en este tipo de obras. Al final viene un, de este manga viene una mini historia. Aquí comienza. Y en la última hoja vienen algunos comentarios. Me llamó la atención un comentario donde dice Y bueno, se me hizo interesante porque noto la leve diferencia que tiene el estilo de Ryuji. En lo personal, por ejemplo, yo no he leído la novela, pero pude ver el anime y ahora el manga. Bueno, de hecho fue al revés. La primera vez que vi esta historia fue en manga y luego el anime. Nada más que cuando leí esta historia por primera vez, eran solo 7 tomos. Compré el paquete que eran de 7 tomos y dije, ah, pues está cortita. Me la voy a echar rápido. La leí y cuando llegué al tomo 7 me di cuenta que no estaba completa. Ahorita, como notarán, ya tengo el tomo 8. No sé por qué camité. A veces tarla mucho en sacar un tomo y otro porque Cuando yo los compré los 7 solo eran 7 y pasó, pues yo creo que desde que yo lo conocí Mínimo unos 6 meses y de repente apareció el 8. Sé que en total son 10 tomos, pero todavía no lo saca Editorial Camité. El último es este, como les digo, el número 8. Que también tiene su primera hoja color. Tiene su cubre polvo. También tiene su monita en la parte de atrás para poderla vestir. Y por la parte de adelante, pues es igual que el primer tomo. Tiene la imagen principal de Taiga. Están muy bonitos los mangas. Muy buena calidad. Pero sí es muy triste que no está completa todavía. Solo faltan dos más. Por favor, Camité. Saca los dos últimos tomos. Pero bueno, cuando yo me di cuenta que estaba incompleta, pues dije Ay, bueno, voy a ver el anime. Y ya fue cuando lo vi. Y pues ya, me gustó. De hecho, me gustó mucho el final. Espero con muchas ganas esos dos últimos tomos. Porque lo mejor para mí de la historia fue el final. Ahora bien. Me gustaría que habláramos un poquito de los personajes. Es muy interesante la historia. Como ya sabrán, la historia general, pues es los dos protagonistas. Que es Taiga y Ruyi. Ruyi es un chico con mirada malvada. Pero de buen corazón. Y pues está enamorada de la mejor amiga de Taiga. Y Taiga, del mejor amigo de Ruyi. Cuando ellos dos descubren esto, pues deciden ayudarse mutuamente. Como ya sabrán, pues para acercarse mutuamente a sus enamorados. Minorin, que es la mejor amiga de Taiga. Pues es una chica que siempre tiene mucha energía. Y está acelerada. Y pues se autoexige mucho. Entonces, por lo tanto, tiene demasiadas actividades. Luego tenemos a Kitamura, que es el mejor amigo de Ruyi. Y él, pues digamos, es como un chico de excelencia. Que está cansado de mantener esta imagen. Según muestra en algún punto de la historia. Y un personaje más que me gustaría añadir es Amy. Amy, que inicialmente era amigo de Kitamura. Y después se hizo amigo de los demás. Pues es un personaje muy interesante. Porque esta chica, en el papel de su historia es modelo. Solo que tiene una personalidad muy odiosa cuando realmente la conocen. Y ejerce muy bien, de hecho, este papel. Para que realmente sientas desprecio hacia ella. Ya que se muestra sumamente egoísta. Y también, pues poco empática con sus amigos y compañeros. Bueno, ya ahorita que vimos un poco la historia de los personajes. Bueno, la descripción de los personajes principales. Me gustaría confesarles que al inicio de esta historia yo me sentía algo incómoda. Me sentía algo incómoda. Porque al principio de la historia solo veía, digamos, el trato de Taiga con Ryuji. Y honestamente yo sentía que era muy violento. Y me desesperaba que lo tratara así. Y bueno, otra cosa más. Es como Ryuji se sobre responsabiliza de Taiga. Ya que, pues Taiga, como ya saben. Pues está de cierta manera olvidada por sus padres. Que podría decir que es, pues, una omisión de cuidados. Sin embargo, conforme se va, pues, se va desenvolviendo y explicando la historia de los personajes. Pues de cada uno, pues fui entendiendo mejor el desarrollo de cada uno. La razón de ser, sus traumas y todo esto. Ya que una vez vi la historia. Creo que está muy bien manejada la historia en general. Ya que la conducta de Taiga, pues al vivir la omisión de cuidado por parte de sus padres. Se refugia en el rechazo de conductas controladoras. Que fue la razón por la que yo sentí que había violencia. Porque a fin de cuentas esa es la violencia, control y poder. Y Ryuji, al no tener una figura paterna en su casa, se hace cargo, digamos, de estos roles. Yo diría que, por ejemplo, con su madre. Su madre, pues, a ser una muchacha realmente muy joven. Yo diría que le falta un poco de madurez. Y Ryuji, por esta razón, digamos, toma un rol como de esposo, tal vez, con ella. Y se hace cargo de muchas situaciones para aligerar la carga de su madre. Y con Taiga, pues, si se hace cargo de ella como si fuera un padre, toma este rol. Y Taiga, que no tuvo tampoco una figura paterna. Y fue de cierta manera, pues, olvidada, rechazada por su familia. Recibe con mucho gusto la protección de Ryuji. Y no solo la protección, también sus atenciones, sus cuidados, sus preocupaciones, etc. Y bueno, ya al final, bueno, durante la historia, pues, todo esto se mueve a través de todos estos patrones de conducta, sus traumas y demás. Y, pero, creo que la historia tiene un muy buen cierre. Porque justo en el final, que les digo que es la parte que más me gusta, los protagonistas se sincerizan con ellos mismos. Y a partir de que pasa esto, comienzan a tomar mejores decisiones. Quisiera destacar la escena del puente, donde comienzan a ser más sinceros. Y también la escena del beso es muy bonita. Se me hizo muy conmovedora, ya que no era simplemente un beso romántico, Sino un beso a lo mejor más realista, donde sentimos, pensamos, revisamos, a veces hasta juzgamos. Pues, Taiga hace mención de los labios resecos de Ryuji, cosas así. Pero finalmente llega a la aceptación, que es la mejor parte, y pide que la bese. Como recordarán, en la última parte de la historia, ya que pasa la escena del beso y todo eso, la decisión de Taiga y Ryuji, pues es casarse, irse a vivir juntos y todo esto. Pero me gusta la parte donde al final toman otro rumbo, y en lugar de escaparse como habían pensado, Ryuji decide ir a casa de sus abuelos, tener el apoyo que le quiere brindar su familia. Y Taiga regresa, cuando regresan a sus casas, Taiga decide ir con su madre. Creo que fue una buena decisión, pero tengo mis reservas, la verdad, en esta escena, porque, pues como ya recordarán, solo se fue, no le dijo nada a Ryuji. Bueno, le dejó una nota, pero no es lo mismo. Y bueno, supongo que es porque los japoneses, ya saben, no se dicen sus sentimientos lo suficiente. Pero bueno, es parte de la cultura, así que es normal dentro de la historia, yo me imagino. Uno que es latino, pues, piensa otras cosas. Pero bueno, lo voy a dejar que es aceptable, porque es la cultura de Japón. Entonces, en total creo que fue bueno, porque ella, siento que toma su responsabilidad, y se empieza a hacer cargo, digamos, de ella misma, cuando toma esta decisión de irse. Me dio mucho gusto que, la verdad, al final, se vuelven a reencontrar, y pues su historia sigue, o sea, no solo fue un abandono, ella termina volviendo a él. En resumen, es eso, la historia. Como les digo, tiene muy buen cierre, porque refleja un gran crecimiento por parte de los dos personajes principales, también de los otros, pero principalmente, en los principales, pues cada uno, a pesar de tener sus traumas, sus situaciones personales, terminan venciéndolas, para poder pasar a la madurez, que es como termina la historia. Y bueno, entonces, sería todo por hoy. Les recomiendo bastante la historia. Esta es una comedia romántica. Es muy bonita. La verdad, yo no soy tan fan de las comedias románticas, pero esta sí me gustó. Tiene un buen cierre, eso es lo que más me gustó, y digamos, un aprendizaje, deja una buena moraleja, entonces, por lo tanto, creo que es una historia positiva al final. Si tienen algún comentario, observación, o punto de vista diferente, déjenmelo aquí abajo, con gusto lo compartimos y lo revisamos. También, si tienen alguna sugerencia, alguna reseña de algún manga en especial, les agradecería que me lo comenten para poderlo buscar y hacer. Muchas gracias por verme, y pues nos vemos en la próxima reseña.